El Partido Popular en Aragón ha reunido hoy a su comité de dirección para analizar la situación después del cambio de gobierno y la retirada de Mariano Rajoy al frente del PP. Teresa Rivas es el líder de los populares aragoneses, ha reiterado el mensaje de unidad y cohesión en el partido. El Partido Popular es un partido fuerte, unido, que está cohesionado y que ese proceso de renovación de la presidencia del PP a nivel nacional debe basarse en el diálogo y en el consenso. Esa elección se hará en un congreso extraordinario que está previsto para julio, aunque la fecha se fijará el próximo lunes en Madrid. Bea Monte apuesta por que haya una única candidatura, aunque no se ha pronunciado, sobre quién debería liderarla. Y recuerda que aquí en Aragón, en el PP de Aragón, ese proceso de renovación ya se hizo hace más de un año. Sobre las relaciones entre el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico, Javier Lambán, espera Bea Monte que esas relaciones no afecten a los intereses de la comunidad. Hoy aquí los populares aragoneses analizan lo ocurrido la última semana en Madrid, pero también cómo el partido a nivel nacional afrontará su renovación. Bea Monte de momento prefiere no posicionarse y esperar a que los partidos den un paso adelante. Dice que cualquier militante puede presentarse, excepto los indecentes acusados de corrupción. El Partido Popular no se va a abrir en canal porque también el acuerdo, el diálogo, son elementos fundamentales para seguir manteniendo una organización unida y cohesionada. Y por ello apuesto y deseo, porque solamente una candidatura sea la que concurra, aunque eso no está en mi mano. También asegura que en Aragón no van a renunciar al diálogo con el ejecutivo de Lambán, con el que están negociando la reforma del impuesto de sucesiones. Y asume que la responsabilidad de su partido será estar vigilantes para que el nuevo gobierno de Sánchez cumpla con los compromisos en la comunidad. Estaremos además atentos a que los agarroneses no paguen las cuitas, tienen pendientes Sánchez y Lambán. El gobierno de España tiene que estar por encima de muchas diferencias y que tiene que pensar en interés general y que cuestiones importantes de esta comunidad no se pueden quedar aparcadas por diferencias. Pone como ejemplo la central térmica de Andorra, la política hidráulica, el cuartel Sancho Ramírez o las inversiones de fomento.